Están viendo como brillo y también quieren verse así Estamos moviendo los kilos desde la isla hasta aquí Tengo muchos enemigos pero se van a morir Yo no me voy a dormir Por eso siempre ando con mi diabla No anda sola siempre la compañera acá Son 30 más 30 te mueres si trata Aquí no llega el cabrón ni aunque vende el alma Por eso siempre ando con mi diabla No anda sola siempre la compañera acá Son 30 más 30 te mueres si trata Aquí no llega el cabrón ni aunque vende el alma El mascarilla es puta Aquí tenemos la ruta Vivimos como tú quiero sea como nos gusta Me gusta como suena Te frena porque te frena Con dos peines siempre extraen toda la mariconera Verre alto ustedes son fake Siempre corono ya me dicen el rey Para las cucarachas siempre re de el spray Y para todas las viudas las 50 te rey Me deja solo el sonido cuando lo dejo prendido Empecé moviendo los gramos ahora movemos los kilos Contando siempre y todo lo que me tira hasta mi jodido Por Dios siempre bendecido Fue difícil pero le llegamos Empecé a moverme y nos conectamos Aquí se flipea todo lo que tocamos Todo lo que tocamos Por eso siempre ando con mi diabla No anda sola siempre la compañera acá Son 30 más 30 te mueres si trata Aquí no llega el cabrón ni aunque vende el alma Siempre activo con la ganga Nos montamos con los palos a dar barranda Se ve cabrón blanco y negro como panda Te caes tú y también con el que anda Aquí no le bajamos o le bajas a tu cabrón o te lo damos Recuerdos pa' la vuelta coronamos Un rafagazo y sin sueño te acostamos Estamos en los kilos no me vengas a vender gramos A las calleras que vamos Siempre es ready y nunca nos dejamos Nos contamos o el dinero lo pesamos Las libras no se venden las quemamos La manteca la cortamos y la endecamos El perico en la olla cocinamos Fue difícil pero le llegamos Empecé a moverme y nos conectamos Aquí se flipea todo lo que tocamos Todo lo que tocamos Por eso siempre ando con mi diabla No anda sola siempre la compañera acá Son treinta más treinta te mueres si trata Aquí no llega cabrón ni aunque vende el alma Ok, yeah, yeah, yeah Uh Demolo Gary Más caro mi amor Al mejor escritor del shit Demolo Goyke Boca, boca, boca Boca, 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 boca,